Consejos de Seguridad Lávese las manos frecuentemente con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón. Al toser o estornudar, cúmbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo. Evite el contacto físico con cualquier persona que tenga 100 víctimas. Evite el consumo de productos animales jugados o poco cocinados. Evite el contacto directo sin protección con animales mismos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!